Noche Noche Porque el tiempo tarda en pasar El sol a cualquier hora nacer Aún tenemos más preguntas por hacer No sé Si alguien nos responde Ellos dicen que el tiempo Puede sanar cualquier herida ¿Sabes qué? Me cansé de esperar Ver una frase tan antigua Por tantas veces repetirá Después estás encontré Entregar mis caminos al Señor Confiar en Él Y Él todo lo hará Fácil es cantar Tengo que atrever Puedo vivir feliz Quizás 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 La vida nunca Nos explicará Mas Dios En su esencia es amor Cuando 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 Llegará al corazón Fuerte dolor Recuerdo Que Dios Que Dios Hace su obra En mí Precioso Es el tiempo Más 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 Que cualquier conquista Mucho Me enseñará Y esta verdad Y esta verdad Tan antigua Se estrear En mi vida Devolverá La paz Se entregar A mis Caminos A Se entregar Señor Confiar En Él Y Él todo lo hará Fácil es cantar Tengo que aprender Puedo vivir Feliz Feliz Oh Oh Se entregar Mis Caminos Al Señor Confiar 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 En Él Y Él todo lo hará Fácil es cantar Tengo Tengo que aprender Tengo que aprender Puedo vivir feliz Fácil Tengo que aprender